Transmite Ciudad de la Plata Radio Televisión Una radio con imagen E imaginación El poder de la nostalgia Con la música de aquellos años Radio Teatro Y mucho más Estados Unidos vive meses de intensa agitación En las fábricas y en las calles Finalmente el primero de mayo Es convocada la primera huelga general Por las ocho horas Aquel día miles de trabajadores se movilizan Y Chicago es el epicentro de los acontecimientos La clase obrera desafía el poder de los capitalistas Y por lo tanto la represión no se hace esperar El ensañamiento policial es tal Que varios trabajadores caen asesinados Y otros tantos son heridos A pesar de todo El movimiento no se detiene Ahora los huelguistas se concentran Frente a las puertas de la fábrica McCormick Allí la patronal impide la organización Y acaba de despedir a más de mil obreros Spies, dirigente anarquista Lidera el acto Sus palabras son interrumpidas Cuando un grupo de carneros se hacen presentes Para quebrar la huelga Los enfrentamientos no tardan en llegar Pero en ese instante la policía comienza a disparar a Mansalva Seis muertos y varios heridos es el saldo La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago Miles y miles comienzan a concentrarse En los alrededores de Haymarket En repudio de la represión Uno tras otro Los discursos de los dirigentes socialistas Y anarquistas se suceden Todo transcurre en aparente calma Hasta que repentinamente la policía vuelve a remeter contra la muchedumbre En medio de las corridas estalla una bomba Se producen detenciones masivas Y los dirigentes son apresados Se los acusa de ser los autores del atentado La farsa comienza a rodar Se los acusa de pertenecer a una sociedad secreta Cuyo fin es destruir, a través de la dinamita El orden establecido Todo está armado para condenarlos Con entusiasmo se nombra al gran jurado El mismo se constituye con hombres de moral intachable Todos desprecian la causa del proletariado Frente a él desfilan más de mil individuos Testigos falsos Cuyo prejuicio hacia anarquistas y socialistas Queda evidenciado de antemano El fiscal del estado hace su tarea Una tarea ruin e ineficaz Nada pudo ser probado Pero poco importa eso Porque las cartas ya están anilladas La clase dominante está dispuesta a brindar una lección ejemplar Un apasionamiento febril Lleno de odio y venganza La invade El plomo es el mejor alimento para los huelguistas La prisión y los trabajos forzados Son la única solución posible a la cuestión social Es de esperar que su uso se extienda Escribe el Chicago Tribune Mientras la fiscalía exclama Ellos no son más culpables que los que los siguen Condénenlos como lección a los demás Ahórquenlos para salvaguardar nuestra sociedad Norteamérica se viste con el atuendo de la muerte Y el mundo asiste a un espectáculo espeluznante El poeta cubano José Martí Por entonces corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires Presente en el momento en que la sentencia se lleva a cabo Escribe Salen de sus celdas Se dan la mano Sonríen Les leen la sentencia Les sujetan las manos por la espalda con esposas Les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero Y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos Abajo está la concurrencia Sentada en hileras de sillas delante del cadalso como en un teatro Firmeza en el rostro de Fischer Plegaria en el de Spies Orgullo en el de Parsons Engel hace un chiste a propósito de su capucha Spies grita La voz que vais a sofocar Será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora Les bajan las capuchas Luego una seña Un ruido La trampa cede Los cuerpos caen y se balancean en una danza espantable Albert Parsons August Spies Georg Engel Adolf Fischer Louis Ling Michael Schwab Y Samuel Fjeldon Sus nombres quedarán grabados para siempre Las muertes de los mártires de Chicago no fueron en vano Los capitalistas pudieron silenciar sus voces Pero como predijo Spies La suya y la del resto de sus compañeros se volvieron poderosas Ellos forman parte de nuestra historia Una historia plagada de tragedias pero también de heroísmo Aún en ese momento dramático Cuando el final se acercaba Aquellos luchadores se hirieron valientemente ante sus verdugos para sentenciar Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores Estamos convencidos De que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país Que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud Y que así como fue ahorcado el primero Que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud Vamos a ser ahorcados nosotros ¿En qué consiste mi crimen? ¿En qué he trabajado por el establecimiento de un sistema social? Donde sea imposible que mientras unos amontonan millones Otros caen en la degradación y la miseria Así como el agua y el aire son libres para todos Así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias Deben ser utilizados en beneficio de todos Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza Y mediante ellas robáis a las masas del pueblo A la vida, a la libertad y al bienestar No combato individualmente a los capitalistas Combato al sistema que produce sus privilegios Mi más ardiente deseo Es que los trabajadores sepan Quienes son sus enemigos Y quienes son sus amigos Todo lo demás merece mi desprecio ¡Suscríbete al canal! 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 Dan tomó whisky tan rápidamente que le produjo dos. No buscamos ningún lío. Tratábamos de salvarles la vida. Bueno, no se molesten tanto porque podemos cuidarlos solos. Además, Johnny Rondo no ha tirado hace tres años... ¡Uy! ¿Qué diría eso? No, sé, pero están muy mal informados y están muy bien. Ahora, si nada menos, hace unas semanas en Tombstone estaba un tipo que tenía asolada la región. Johnny le disparó en el brazo derecho, luego en el izquierdo antes de que el otro pudiera parpadear. Miente. Nada de eso que dice es verdad, ¿lo oye? Nada. Y entre una palabra y otra, pelearon. Y antes de apuntar... Johnny, de un disparo... ...le quitó la pistola de la mano. ¿Por qué no te vas a casa con tus hermanos? Este es el fin de esta historia. ¿Por qué no te vas a casa con tus hermanos? ¿Por qué no te vas a casa con tus hermanos? ¿Y como te vas a casa con tus hermanos? Amén.